Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 9 de julio al 13 de julio del 2018. Empezamos con el análisis fundamental, como es habitual, filtrando nuestro calendario económico por las noticias de mayor impacto que van a mover los mercados esta semana. Como ven, pocas noticias, sin embargo, no dejan de ser importantes siempre tenerlas muy en cuenta. Día domingo, día de ayer, cuando abrió el mercado, tuvimos un discurso de Kuroda, gobernador del Banco Central de Japón, a las 7 y 30 de la noche, ahora Colombia. Para el día de hoy, lunes, esperamos conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Doble conferencia a las 8 de la mañana y posteriormente a las 10 de la mañana. Posiblemente se puedan mover bastante los pares euro a las 8 a las 10 de la mañana, respectivamente. Para el día miércoles tenemos decisión de tipos de interés por parte de la economía canadiense y posteriormente discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra, a las 10 y 35 de la mañana, día miércoles, que va a ser bastante movido. Finalizamos el día jueves con índice armonizado de precios de consumo para la economía alemana, IPC, exalimento de energía para la economía de Estados Unidos y también informe de la reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Sobre todo lo que es el día de hoy, lunes y día miércoles, bastante movido, se espera bastante volatilidad en los mercados. Muy pendientes entonces para que estos análisis y estas noticias y discursos sobre todo no les vayan a afectar sus operativas de trading. Vamos entonces ahora a analizar las posibles oportunidades que tenemos para esta semana. Tenemos cuatro posibles oportunidades bastante buenas para esta semana, como lo pueden ver acá en pantalla. Semana que es recomendable invertir en activos de refugio. ¿Por qué? Los activos de refugio, si ustedes recuerdan muy bien en el podcast y en los videos que hemos hecho sobre los activos de refugio, incrementan su valor y las personas o los grandes inversionistas se refugian en ellos cuando hay grandes tensiones geopolíticas. En estos momentos, o específicamente el día viernes, nuevamente Estados Unidos impuso aranceles sobre productos chinos por el valor de 34 mil millones de dólares el pasado viernes, por lo cual aumentan nuevamente las tensiones geopolíticas y una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ya se ha venido hablando y ya se ha venido especulando mucho sobre este tema. Inmediatamente China respondió también poniendo sanciones de igual escala el mismo viernes, por lo cual para esta semana se esperaría que los activos de refugio incrementen su precio, incrementen su valor y los grandes inversionistas se refugien en ellos. Sabemos que los instrumentos o los activos de refugio funcionan tanto para commodities como en divisas. En divisas tenemos que los activos de refugio son el yen japonés y el franco suizo, y en commodities un buen activo de refugio que de hecho estamos viendo gran valorización y estamos con una operación abierta en este momento, es el oro en compra, ya que ha funcionado muy bien no solamente el análisis técnico, sino también desde la parte fundamental con estas tensiones geopolíticas, hacen que el precio de este commodity como tal pueda valorizarse e incrementar su valor, por lo cual nosotros vamos en esa operación totalmente ganadores. Para esta oportunidad o para esta semana tenemos cuatro posibles oportunidades bastante buenas, empezamos con el dólar frente al franco suizo, marco de tiempo diario hemos venido planteando una caída de este instrumento financiero, de este par de divisas desde los 0.9977, una zona bastante importante de resistencia, el precio ya ha caído con fuerza, y ha roto una zona inferior de soporte, que no deja de ser importante, ya que el precio había consolidado un poco en esa zona, y era una zona un poco de indecisión, que el precio no podía superar, estamos viendo una ruptura de ese nivel de precios de esa zona, por lo cual en marco de tiempo de H4, inclusive en marco de tiempo de H1, sería muy bueno tratar de esperar que el precio vuelva a llegar a esta misma zona de ruptura, anteriormente zona de soporte, que ahora se convierte en una zona de resistencia, la zona de los 0.9893 aproximadamente, que el precio llegue hasta esa zona, y en esa zona esperar una vela de confirmación bajista, para continuar con el movimiento más grande, y refugiándonos también en el franco suizo. Seguimos con el par Libra Yen, marco de tiempo diario, estamos llegando o retesteando nuevamente una zona de resistencia importante, que anteriormente ha funcionado como soporte en esta ocasión, vemos como se ha soportado bastante bien, una vez que el precio rompe ese soporte, se convierte en resistencia, vemos como en este momento está llegando a esa resistencia, a esa zona nuevamente, y convirtiéndose en un posible doble techo, como lo ha hecho anteriormente, podría ser una muy buena zona para entrar nuevamente en venta, marco de tiempo de H4, esperar una vela de confirmación bajista, bastante importante, ya que el precio viene un poco en dirección, un poco fuerte al CISTA, por lo cual en esta zona puede un poco detenerse el precio, antes de pronto continuar una ruptura, o nuevamente caer, que es lo que estamos esperando, entonces esperar una muy buena vela de confirmación bajista, para poder nosotros ingresar en la dirección planteada. Libra AUD por su parte, Libra frente al dólar australiano, estamos en una zona de resistencia bastante importante, el precio ha estado consolidado, desde hace, desde el 19 de junio, ya va a ser aproximadamente un mes, un poco, unas dos, tres semanas, que el precio viene consolidándose, en esta zona de resistencia, porque es una zona bastante importante, una zona de consolidación, una zona de congestión, esperaríamos entonces, de cerrar así, una vela de confirmación bajista, marco de tiempo diario, puede ser una muy buena entrada, para esperar que el precio se caiga, con bastante potencia, quizás hasta los 1.7602, puede ser una muy buena, espacio de vacío, que tiene el precio para caer, esperar entonces, vela de confirmación, tanto marco de tiempo diario, o si le gusta, marco de tiempo de H4, que el precio, pueda generar una vela de confirmación bajista, para ingresar en venta en Libra, frente al dólar australiano. Por su parte, neozelandés, frente al yen japonés, estamos llegando nuevamente, a una zona de resistencia, que anteriormente, funcionó muy bien como soporte, el precio vuelve y la busca, tenemos buen espacio de caída, estamos llegando a esa zona, como lo pueden ver acá, marco de tiempo de H4, ya haciendo un poco, de velas de cansancio, velas de indecisión, de tener una vela, nuevamente bajista, con bastante potencia, puede ser nuestra confirmación, para entrar en venta, refugiándonos, en este caso, en el yen japonés, una semana entonces, de invertir en activos de refugio, esperar como siempre, velas de confirmación, que nos confirmen, ya que los vendedores, en este caso, estén tomando el control, de la subasta, para poder nosotros, ingresar en la dirección planteada, como siempre entonces, espero les haya servido, espero les sirva, y que tengan un feliz día, y una feliz semana, de trading, chao, chao.